¿De dónde proviene la estirpe latina, los padres albanos y las murallas de la antigua Roma? No a las damas amor, no gentilezas de caballeros canto enamorados, ni las vuestras regalos y ternezas de amorosos afectos y cuidados, más al valor los hechos, las promesas de aquellos españoles esforzados que a la serviz de Arauco no domada pusieron dura espada. Nada de un párrafo de gracias, escuetamente gracias como corresponde al laconismo militar de nuestro estilo. Señor, cuando en el año 1872 un hombre de fasto que se llamó Juan Jacobo Rousseau pronunció el contrato social, la verdad política dejó de ser una entidad permanente. Sin embargo, Señor, que no haya más fechas gloriosas de este género en la historia de España, porque la suma eficacia y el valor trascendental que significó la magnífica decisión vital del 18 de julio radica en esto, en el recobro de la continuidad homogénea de la nación, en evitar que la nación ande a saltos azarojos como un camión abriado. ¡No!